Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos en el mercado de invierno, quizá ya hoy el último día aquí Entiendo yo que sí, que ya es el último episodio en este mercado Y hoy, chicos, tendremos algún partido de línea interesante Comenzará la Copa del Rey Y no sé si haremos alguna venta más Puede ser Es posible que hagamos alguna venta más, por ejemplo La de Jesús Vallejo Está negociándose con el Lille Es probable que Jesús Vallejo abandone el equipo En este mercado de invierno, ¿sustituiríamos a Vallejo? No lo sé, no lo sé Quizá sí, quizá no He estado ya preparando una inscripción así, así, más o menos por encima Y me quedaría liberar a un jugador Bueno, Isco no va a estar inscrito No hay hueco para él Y después entre Ceballos, Vallejo, debería salir uno Si sale Vallejo, vamos a hacer ese hueco necesario Para inscribir un cantera no más Y cumplir esas reglas Que bueno, ya os contaré Cuando terminemos el mercado ya os enseñaré cómo queda la inscripción total Cuáles serán las reglas de inscripción y todo eso Vale chicos, ahora mismo Pues estando en el mercado de traspasos Recordamos salió Lucas Vázquez del equipo Lateral derecho Algunos me han dicho que recuperó a Odriozola Bueno, vamos a dejar a Odriozola tranquilito en la Fiorentina Y que vuelva en verano Y de momento con Miguel Marcelo tiramos Con Miguel Marcelo tiramos Valverde puede jugar de lateral Nacho puede jugar de lateral Militao puede jugar de lateral Ala va a poder jugar de lateral izquierdo y pasar a Mandíl a la derecha Hay muchas opciones Vale, hay muchas opciones Creo que no es necesario Fichar a nadie Y menos sabiendo que Odriozola va a volver en verano Así que de momento eso se va a quedar así Y por lo demás Pues chicos Por lo demás estamos listos para comenzar el día de hoy Porque ya sabéis que fichajes en principio no voy a hacer ninguno Hay que aguardar Hay que ahorrar Para esas llegadas de Mbappé De Haaland Y no sé si de alguno más Ya veremos cuando se acerque el mercado Comenzamos hoy contra el Athletic Club Va a ser un partido de simulación visual Después tendremos al Elche En Girona también de simulación visual En ese partido de Copa del Rey Y bueno Son los tres partidos que quedan Antes de que cierre el mercado Una vez cierre el mercado Cerraremos la plantilla Y jugador que no esté inscrito Jugador que no jugará Vale Va a funcionar así Vamos a la rueda de prensa A ver ¿Cómo os habéis preparado? No sé O como para cualquier partido Contra el Athletic Club ya sabéis Es uno de los clubes que ha quedado Entre los siete primeros En la primera vuelta Es por eso que vamos a verlo Es simulación visual la verdad Está teniendo un rendimiento bastante alto este equipo Y puede que no hace problemas Espero que no Espero que no Pero puede ser que nos dé problemas el Athletic Club Así que vamos a verlo Quinto clasificado Y lo veis 40 puntos Mismos puntos por ejemplo Que el Atlético de Madrid Tres menos que la Real Sociedad Que es tercera Está muy bien clasificado el Athletic Club Quizá demasiado bien Y vamos a ver No he hecho ningún fichaje Es el Athletic Club original El primer mercado No podían fichar Y de momento En este que llevamos invierno Parece que tampoco Han fichado nada importante Pero Pero ojo Ojo Que va a estar ahí delante Y va a molestar seguro Carvajal ya Va teniendo cansancio Joder Joder Estábamos hablando aquí De los problemas Y Carvajal ya cansado No sé qué Miguel Miguel al campo Mondi No va a jugar Está en 88 de forma Vamos a dejarlo fuera Y después en la derecha A ver Esta es la opción Esta es la opción Militao Militao lateral Militao lateral Creo que puede ir bien Militao lateral Porque es más rápido que Nacho Que Alaba Que puede jugar ahí también Sí, yo creo que sí Militao lateral Militao lateral Otra opción es Valverde Pero Militao Militao lateral Después en el medio Casemiro y Modric Deberían ir fuera Así que Valverde In Y quién podría jugar De media punta Asensio Asensio o qué Marco Asensio Sí, venga Vamos a confiar en Marco Asensio Sí Vamos a confiar en Marco Asensio De media punta Y Gareth Bale Como extremo derecho Vamos a darle la oportunidad A Gareth Bale Que bueno Pues también tiene que tener Ahí sus partidos Sus cositas, ¿no? Desde vez en cuando Debería jugar No le vendría nada mal Voy a convocar a Marcelo Vamos a convocar a Rodrigo Y tenemos ahí jugadores preparados Por si tienen que salir después También recordad, chicos Tenemos jugadores interesantes En la cantera Acevedo Roques Tendrá la oportunidad seguro En el partido contra el Ginona En la Copa Y Una cosita que comentar Una cosita que comentar Han actualizado el juego No sé si habrán actualizado La verdad Yo en el parche No he leído nada De que vayan a actualizar Lo que es el Lo diré Lo que es el tema de instrucciones ¿Vale? No he leído nada De que lo hayan actualizado Pero quizá Lo han arreglado Se lo han quedado calladito Porque si lo dicen Es como decir Oye, he sacado el juego mal hecho Y lo he tenido que corregir Esperemos que esté arreglado ¿Vale? Lo de las instrucciones Y que por fin Se puedan cambiar las instrucciones Dentro del partido Porque sabéis que Hasta este momento Una vez que cambiaban las instrucciones Se ponía todo por defecto A ver si Con esa actualización Lo he arreglado Y podemos cambiarlo En cuanto haga los cambios En la segunda parte Lo comprobaré Y os lo comentaré Vaya golaza a Asensio Vaya golaza a Asensio Ese pase de Karim Benzema Gol en la escuadra Bueno, pues ya está Ojo Benzema Como viene, como recorta Tiro el palo Tío, que pesa bajo los palos Hazar el rechace Para un Aisybon Y el rechace de Asensio También la defensa Ojo Benzema Ese centro de Bale Que intentaba llegar a Karim Benzema No lo he conseguido Uff, que pesado los palos Tío, ¿no? Que pesado los palos El Atletic, bueno No está mal, ¿eh? No está mal plantado El Atletic Club En defensa Estoy viendo el equipo Un poquito en deble Al final, bueno Militao está de lateral No es su posición He visto algún movimiento Extraño de Militao Miguel Gutiérrez No es que le esté Un sueldo con claridad Pero bueno Está acercándose el Atletic Y ve un poco en deble La defensa Pero bueno Es normal Porque no son los titulares Qué buena esta jugada Y apareció uno Y Simón otra vez Uff, que parada de Courtois Esta puede ser buena Qué buena Benzema Qué pesado Una y Simón, tío Vale, chicos He hecho los cambios Y esto sigue weado Esto sigue weado Pues nada Maravilloso YSports Saquéis una actualización Y no arregléis los fallos que hay Ojo El rechace El pase de Asensio Para Vinicius Igual que la primera Primer balón Que ha tocado Vinicius Qué buena jugada Atletic Buena jugada Atletic Club Y gol de Unai Vencedor En el minuto 87 No la liemos Vale Ahí está el final del partido Chicos Ganamos 1-2 Atletic Club Con una y Simón Que ha salvado varios goles Y que nos habría permitido eso Pues tener una ventaja mayor Pero bueno Da igual Ganamos el partido Hemos ganado Gol de Asensio Gol de Vinicius Miguel Gutiérrez Jugando al titular En el lateral Derecho ha jugado Militao Y bueno Bueno No ha estado mal del todo Han acabado el partido Valverde y Camavinga De laterales Cosa que va a pasar bastante Cosa que haya ocurrido Incluso en la vida real Con Ancelotti Y Marcelo como centrocampista Es que ha sacado Camavinga y a Marcelo Y lo normal Si Marcelo estuviese bien físicamente Es que Marcelo hubiese jugado De lateral Y Camavinga y Centrocampista Pero no Los he puesto al revés Porque Porque Marcelo atrás Podría haber significado Que el Atlético Hubiese empatado el partido Militao Que está muy feliz Militao está con una confianza Ahora mismo brutal Me ha hablado sobre el tema De jugar de lateral derecho Bueno ha sido algo puntual Porque Carvajal está como está Carvajal está como está Oferta de cesión por Michel Vale Me gusta esto Que los canteranos reciban ofertas Porque estaba ya temiendo Que no saliese ninguno cedido Todo canterano Que haya subido a primer equipo Y no consiga cederlo Va a ser Susceptible De bajar su potencial Porque van a jugar poco Pero bueno vale Lucas Michel Lucas Michel si no me equivoco Tenía 85 Lucas Michel Tiene 85 de potencial Bueno 85 máximo Y vamos a Vale Vamos a negociarlo Para que sea corta Sí Bueno sí Para que sea corta Y para que no tenga goceo me compra En principio Si podemos mantenerlo todavía Es un jugador joven 17 años Si lo podemos mantener todavía Me he equivocado Sí me he equivocado Una cosa te digo Vamos a ver lo que ofrecen Vamos a ver lo que ofrecen Que todavía Me puede interesar una venta Porque tampoco es Grandísima cosa 1.350 1.350 A ver por menos De 1.500.000 No te lo voy a vender De hecho no sé en cuanto Está valorado Pero bueno Si me pide 1.350 Lo vamos a dejar En 1.500.000 1.200.000 Ahora mismo Bueno a ver No tiene un grandísimo potencial Tiene por delante A Vinicius A Rodrigo Que no son mucho mayores Que él Viene alguno del filial Que también es Es mejor que él Moraes por ejemplo Roques es delantero El otro es media punta Son jugadores de ataque Bueno si acaban siendo Si acaban comprando Este jugador Tampoco me parecería Un drama Porque tampoco Hay sitio para todos No hay sitio para todos Y la próxima temporada Vuelve de cesión cubo Vuelve Reynier Vuelve a Rivas No hay sitio para todos Así que si este jugador sale Tampoco sería un drama Vale chicos Hemos ganado antes Al Atletic Club Vamos ahora a enfrentarnos Al Elche Antes de Ese partido de copa Contra el Girona A ver Aquí vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Pero tampoco muchísimos cambios Vale voy a quitar así A los que están cansados Pero tampoco voy a hacer Muchísimos cambios Porque para cambios Va a estar ese partido Contra Girona Evidentemente Hombre si Benzema Y Asensio Están muy cansados Pues evidentemente Tendré que cambiarlos Pero Pero ya está Benzema y Asensio Porque están muy cansados También lo está Toni Kroos Y ya Y ya sabes El resto El resto Van a estar aquí Que estén aquí disponibles Isco de momento De momento en el banquillo Porque todavía Hasta que no cierre el mercado El tema de inscripción Lo tenemos Sin límite Pues chicos Partido contra el Elche Ya sabéis como es esto Simulación rápida Y a lo que el juego Le apetezca hoy ¿Qué le apetece hoy al juego? Bueno Hoy al juego Le ha apetecido Que el Elche Me empate el partido Jugando el Elche Con uno menos Toda la segunda parte Bueno Hoy al juego Le ha apetecido eso Otro día Les apetece que yo gane Y otro día Le apetecerá Que yo pierda Partidos de liga Un Elche En puestos de descenso Jugando toda la segunda parte Con un jugador menos Me ha sacado un empate Qué bien, ¿verdad? Está bien Está bien El PSG ¡El PSG! Que el PSG Quiere venir a por Vinicius Pagando la cláusula Amigos míos El PSG Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Vamos a ver, Vinicius Eh... No, no te vas No te vas No te vas, Vinicius No te vas No te vas No te vas Además Está progresando bien Vinicius, ¿eh? No, no se va No se va Vamos a negociar Para renovarlo ¿Por qué he guardado antes? Porque igual Ofrezco un salario Me dice el representante Que es un salario insultante Y yo no quiero ofender a Vinicius Importante Puf, si me dejas con la arterotación No, no me deja Pues tendrá que ser importante Contrato Eh... Cinco años No me va a dejar cinco Pero vamos a ver cuánto me deja Uno Dos Dos años Sumados a los tres Y medio que le quedan Cláusula Una cláusula Pero me voy a poner cláusula De trescientos millones de euros O ciento dieciocho Lo dejamos en 225 Lo dejamos en 225 Y aquí viene el problema Sueldo Cobra 120 ¿Cuánto le pongo yo a Vinicius? Que evidentemente ha subido Tres de media Si sube tres de media Tiene que subir el sueldo A 150 Podría ser Podría ser No sé ¿Qué le parece esto? 1.200.000 de prima 150 de sueldo Es una oferta justa ¿Me he pasado? No lo sé No lo sé Bueno, 150 150 Pero tiene contrato De cinco años Y medio ¿Vale? ¿Puede parecer mucho Ahora 150? Vale Cuando en tres temporadas Vinicius tenga 90 de media 150 va a ser poco Cross está cobrando el doble Isco cobra más Isco cobra más 150 no es mucho No es mucho No es mucho Vale, pues renovado Vinicius Nos olvidamos evidentemente De ese De ese clausulazo Que quería hacer el Paris Saint Germain Y Nos vamos a hacer partido Contra Girona Líder de porterías a cero Digo, punto Vale Interrupción de las negociaciones Para el traspaso de Vinicius Sí, al Paris Saint Germain Ni agua Al Paris Saint Germain Ni agua Girona-Real Madrid Chicos 16 avos de la Copa del Rey Me habéis dicho que queréis Que veamos esto Porque, claro Después de que el Norwich Me eliminase de la cara Ocaf con el Manchester United Pues No estamos para que nos venga aquí El Girona a eliminarnos Porque a la simulación rápida Le apetezca Vale Cambios para este partido Muchos cambios Aquí sí Bueno Aquí vamos a cambiar A todo el equipo Aquí vamos a cambiar A todo el equipo Vamos a ver si sacamos Incluso alguno de estos Delphi y al que he subido Aquí Aquí Sí vienen Vienen bastantes cambios ¿Marcelo? Jovic Jovic sé que ha jugado El partido de liga antes Pero Da igual ¿Sabes? Da igual Tiene que jugar Vallejo A ver Vallejo Vamos a poner a jugar A Vallejo Porque todavía no lo he vendido No sé qué ha pasado Con la oferta del Lille No tengo información De esa oferta del Lille Pero Pero venga Vamos a poner a Vallejo Porque si no lo vendo Pues que juegue algún partido Y Que lo vean de jugar Que lo vean de jugar Por si algún equipo se interesa Vale Rodrigo Rodrigo está un poco cansado Pero también va a jugar ¿No? Aquí metemos aquí En la posición de media punta Valle Valle tiene Tiene buen disparo lejano Creo que puede funcionar bien ahí Y Rodrigo en la banda En el centro del campo ¿Debería meter a Camavinga? Sí ¿O no? No sé También está Cebedo Tenemos a Roques En lugar de Benzema Tenemos a Moraes Lo vamos a convocar también Tenemos a Dani Ceballos Que queremos venderlo Y si queremos venderlo No vendría mal Ponerlo a jugar Tenemos a Isco Al que quiero vender Pero que no voy a vender Ni de coña ¿Alguno más que me interese? Mitchell Mitchell sería interesante Vamos a quitar Asensio de aquí Y convocamos a Mitchell Partido de muchos cambios Evidentemente Como ya veis Acevedo incluso Acevedo debería meterlo De media punta ¿No? Aunque Es que Acevedo Debería meterlo de media punta ¿Me cargo a Bale? Venga Me voy a cargar a Bale Tío Me voy a cargar a Bale Vamos a dejar a Ceballos En el campo Y a ver Es que Jovich está cansado Pero claro Voy a quitar a Jovich Para un partido que puede jugar Es que para un partido que puede jugar No voy a quitarlo Y después Alguno más así interesante Nakai es interesante Aunque todavía no lo he renovado Marvin no tiene buen potencial Tampoco Silva Venga Voy a convocar a Nakai también Y el único que me queda por quitar Es Carvajal Bueno Por quitar O por dejar Ah Y Marcelo Vamos a Marcelo A la derecha Vamos a meter a Marcelo A la lateral Centro del campo Sí Sí Creo que va a ser Creo que va a ser bastante mejor así Y Acevedo Que lo vamos a hacer Debutar como titular Vale Pues Pues chicos Pues así estaría el tema Creo que estamos bien Creo que estamos bien Vale Ceballos Que espera rechace Que tenga libertad de movimientos Que se quede atrás Ceballos Bueno Ataque equilibrado Ataque equilibrado también Marcelo También Marcelo Que espera rechace Libertad de movimientos Y el resto Son todas las funciones Que tenemos ya Asignadas previamente Chicos Si no La Real Madrid Vamos al partido de Copa del Rey Y vamos a la aventura Mucha aventura Quizá demasiada aventura No lo sé Uy Que balón de Vinicius Para Para Jovic Que ha tirado al palo Y Marcelo Que ha marcado rechace Uy Que robo de Acevedo Que bien Acevedo Que bien Acevedo Ese robo Y Jovic Que no ha fallado 0-2 Gracias por pitar Porque llevaba media hora Ya el tiempo cumplido 0-2 al descanso Chicos Goles de Marcelo Y de Luka Jovic Jovic podría haber marcado 2 Si no hubiese ido Al palo Y de Girona Cero oportunidades Lo normal Pues ojo A la combinación De Girona Y el 1-2 Cuidado Tiempo de descuento Tiempo cumplido Entonces que me marquéis En esta jugada Róbalo aquí Róbalo aquí ¿No? Sale eso Sale eso Y aquí va a pitar el árbitro final Dale Quería evitar Cositas Quería evitar cositas Que este juego Es propenso a dejarte cositas siempre Una oportunidad Ha tenido Girona Y un gol ha marcado Y ya está Y eso es lo que hay Bueno Por todas has hablado de alguna Hemos podido marcar nosotros Algún gol más Pero bueno Nos llevamos la victoria Ahora lo importante Debutan varios jugadores Marca Jovic Marca Marcelo Que no ha hecho mal partido Como centrocampista Acevedo No ha estado mal tampoco Vinicius 6-8 Me parece poco Porque Vinicius Ha generado bastante peligro Sobre todo la segunda parte Aunque no haya marcado Ni haya asistido Y es básicamente por eso Por lo que no ha tenido Una puntuación más alta Pero vale chicos Hemos pasado de ronda Y ya pues a ver Que rival tenemos Valverde Sobre el sitio En el que estás jugando Sí, bueno Valverde Estoy poniendo a jugar de lateral No hay sustituto de Carabajal Pero es un jugador Con un gran físico Un gran poderío físico Y es por eso Que estás jugando ahí No hay más No hay más No hay más historia La verdad que no No hay más No hay más historia que esa Pero un gran jugador Un gran jugador Con un gran poderío físico Defensivamente bueno Rápido No hay No hay más Es por eso por lo que Valverde Está siendo Nuestro lateral Suplente digamos En cierta medida Aquí ¿Qué pasa? Lucas Mitchell Vale Cedido al Salerno Sesión corta Con esa opción de compra Ya veremos Qué pasa con la opción de compra Oferta por Vallejo Del Girondins de Burdeos ¿Qué ha pasado con el Lille? Que Vallejo ha rechazado Marcharse al Lille Al Sí Vale Vallejo ¿Tú eres tonto? Vallejo ¿Tú eres tonto? Ha jugado Un partido En lo que va de temporada Que ha sido este Que acaba de jugar de Copa ¿Y no te quieres ir al Lille? Tío Lille Actual campeón De Francia Vallejo El Girondins Tío Si el Lille me pagaba 12 y medio Pagaba 12 y medio Pagadme 12 y medio Por favor Por favor Vale Gracias El Girondins Dispuesto a pagar 12 y medio Ahora queda que Vallejo esté dispuesto a irse Que parece que no Al menos de primera No ha querido irse ¿Esto qué es? Acabamos de jugar Copa Y jugamos otra vez Copa Sin Liga de por medio ¿Cómo es esto? ¿Qué calendario es este? ¿Qué calendario es este? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Copa el fin de semana? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto va a ser así En la vida real? ¿El calendario de este año De la Copa? Me extrañaría bastante Me extrañaría bastante Bueno Vamos a jugar El partido de Copa Evidentemente Vuelve a ser una eliminatoria Partido único Esta vez es el Valencia Bueno Vemos que quedaba Todavía bastantes equipos De segunda Fuenlabrada Sporting Leganés Almería Tenerife Cinco Cinco equipos De segunda Quedaban todavía Y me ha tocado El Valencia Bueno El Valencia Es equipo de mitad de tabla Eh Vale Pues Pues partida contra el Valencia Chicos Partida contra el Valencia Los octavos de la Copa Claro La Copa la quería usar yo Para sacar a los suplentes Pero claro Los suplentes acaban de jugar Por tanto Van a estar cansados Para jugar ahora En fin El Paris Saint Germain Que quiere fichar a Hazard Bueno Paga esos 80 millones Y me lo pienso Me pagas entre los 80 y 100 Y me lo pienso Me pagas entre los 80 y 100 Y me lo pienso ¿Por qué le pido tanto? Porque es lo que me van a pedir ellos Por el MAP Me van a pedir 300 millones Por el MAP Atentos Atentos cuando llegue el momento Porque me van a pedir 300 millones Por el MAP Vale Otra oferta por Vallejo Se dispara el interés En Jesús Vallejo No lo entiendo Ha debido hacer un partidazo Contra Girona Porque si no No lo entiendo Pero mientras me llegan Ofertas Y yo consiga sacarle dinero A Vallejo Para adelante Y sobre todo Que Vallejo quiera irse Bueno El Offenheim Ofrecía 11 He pedido 12 y medio Que han aceptado pagar El Lidia y Dondings Y me dicen que no Que no Pues oye Pues si no te vas a la mierda Sabes Vas a la mierda Adiós muy buenas ¿No quieres? Adiós muy buenas Adiós muy buenas Alex Moraes Alex Moraes Es uno de los que yo ya Con los que contaba Para la inscripción No No de primeras Pero si podría entrar Como opción Pero claro Creo que al jugador Le vendría mejor una cesión Que quedarse aquí Como el Quinto extremo Duración de la cesión Corto plazo Corto plazo Vale Corto plazo Y que ellos paguen más He dicho que ellos paguen más Yo 40 Yo 45 No le parece razonable Esa clase de exigencia Bueno ¿Qué te estás fumando tú? Crack ¿Qué te estás fumando? Crack ¿Qué no le parecen bien Las exigencias? Bueno, bueno, bueno Pues adiós Pues adiós Ah Y el Lidia Que si no hay opción de compra Tampoco Pues iros a la mierda A todos tío Iros a la mierda A todos tío Venís aquí a A tocarme los huevos a mí Pues no Pues no tío Pues no Vení aquí a tocarme los huevos ¿Qué es esto? Valencia Real Madrid Iba a dejar el episodio aquí Pero bueno No, vamos a seguir Acabamos Vamos a acabar Vamos a hacer este partido también Quedará el episodio un poco más largo Probablemente Pero no más largo Que el anterior de 42 minutos Que os pregunté ¿Queréis que lo dividieran dos? Me dijisteis No Pues entero Pues un vídeo de 42 minutos Que tenéis ahí 4 jugadores vendidos Y serán 5 si sale Vallejo Muy bien Eso es todo por hoy 4 jugadores No he vendido a 4 jugadores No he vendido a 4 jugadores 50 las sesiones Sí Pero las sesiones No son ventas He vendido a 2 He vendido a Mariano Y a Lucas Aunque claro Es cierto que Arribas Creo que lleva opción de compra Y Mitchell lleva opción de compra Igual por eso Las está considerando a ventas Bueno Pero las opciones No tienen por qué pagarlas Igual vuelven conmigo Estos jugadores Ya veremos Bueno Lo que sí sé Partido contra Valencia Quería usar la copa Como he dicho antes Para los suplentes Pero si me metes copa Al fin de semana Y copa entre semana Hombre A ver si vamos a poner a Lunin Por ejemplo Después Es que el equipo está perfectamente El equipo está en perfectas condiciones Pero no sé Vamos a dar entrada a Camavinga Camavinga ha jugado antes Camavinga no ha jugado antes Camavinga no ha jugado antes Porque creo que venía cansado y tal Vamos a sacar a Bale Bale delantero Damos descanso a Karim Aunque bueno Tampoco es que tenga No debería tener Tampoco mucho descanso a Karim Aunque también la copa Iba a ser para Jovic ¿No? La copa para Jovic Tío La copa para Jovic Bueno vamos a dar entrada a Camavinga Camavinga Jovic Miguel Vamos a seguir confiando En Miguel Gutiérrez Y no sé tío Y convoco Convoco a los chavales estos para Para ver si les doy minutos o algo Un poco más Roques Acevedo Y no Acá hay de momentos que me interesan Un poco Antes ha jugado hasta Isco Antes ha jugado hasta Isco Increíble Vale Bueno vamos a jugar así tío Juega Miguel Juega Camavinga Juega Jovic Tampoco voy a hacer más cambios En principio tampoco voy a hacer Ningún cambio más Vamos a jugar con estos chicos Es el Valencia Que no está un poco aquí No es el Girona Y nada chicos Pues estos son ya Octavos Si no me equivoco Estos son ya octavos de final De la copa del rey En una cosa rara aquí Del calendario De jugar dos partidos de copa La misma semana Delimitatorias diferentes Qué buena la combinación Ha hecho Asensio No No sé qué ha hecho Asensio Ha hecho ahí un movimiento raro En vez de dejarse la O en vez de tirar O dejarse la Jovic Ha acabado marcando Así que me da igual Ojo Modric Con Asensio Salvó Mamardashvili Ojo ahí Buena dejada de Carvajal Para Luka Jovic Que hace el segundo Es su copa Ojo Modric Con Jovic Otro más de Jovic Eso está Eso está más que ganado Al descanso Así que Bueno aprovechando Que es un partido de copa y tal Un descanso para Luka Modric Que eso lo teme con calma Sacamos a Moraes Roques Roques sería interesante sacarlo Lo que pasa es que claro Es delantero Menos cuatro Menos dos como extremo Pues va a salir de extremo Y Acevedo es media punta Me va a tocar retrasar La posición de Asensio Pues Asensio es el centrocampista O Acevedo Bueno pues Acevedo es el centrocampista De centrocampista y ya está tío Tres canteranos A jugar Que movimiento de Asensio Y dirían que con pierna derecha Se ha sacado ese tiro a la escuadra Madre mía chicos El equipo de segundo aparece en la Valencia Y no es ir a una hat-trick De Marco Asensio Oh que movimiento de Jovic No Está solo Bueno Siempre tenemos que encajar a un gol Esta vez Manualla ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Se ha quitado todo el mundo Dejado el pasillo libre De hecho venga entro por aquí Qué ridículo estamos haciendo de verdad En defensa estamos haciendo Un ridículo tremendo tío Nos hemos puesto 0-5 Y ahora 3-5 tío ¿Qué hacéis? Asensio con Jovic ¡Ojo! Pues ahí va a llegar Ahí va a llegar El sexto gol El hat-trick De Luka Jovic Hat-trick también De Marco Asensio Pero Eso no quita El ridículo defensivo Que hemos hecho En apenas Ahí lo veis En apenas 12 minutos 13 minutos En apenas 13 minutos Me ha hecho en Valencia Tres goles Menudo ridículo Hemos hecho Ha sido salir Manualla al campo Y ha marcado dos goles Y la jugada de Musa Que tampoco lo entiendo muy bien Porque ha sido una jugada La que les ha dejado Todo el pasillo Y le ha dicho Venga Entra por aquí Venga Por aquí Por aquí Todos juntos 9 goles en el partido 6 a favor 6 a favor Es muy positivo 3 en contra Es muy negativo Y 3 en contra En 13 minutos Es muy negativo Pero bueno Lo pasaremos por alto Lo pasaremos por alto Supongo ¿Introducción de qué? ¿Qué pasa? Ah, vale Joder De la negociación Con Hazard Digo ¿Qué negociaciones con Hazard? Me he perdido No, claro Es que el Paris Saint Germain Quería ficharlo Chicos Pues aquí vamos a dejar el episodio El último día de mercado Lo veremos en el siguiente episodio Para que esto no se ha llegado ya Demasiado largo Porque seguramente va a haber ofertas Y va a haber cosas Si no va a haber ofertas Si no va a haber ofertas Puedo pasarlo rápido Si no va a haber ofertas Ni va a haber nada Pasamos esto así rapidito Y ya el próximo episodio Lo empezamos Con la inscripción de plantilla Os enseño a los 25 jugadores inscritos Y le damos Le damos duro Oferta por Isco Ah, vale Le ha ofrecido un precontrato Bueno Claro No es una oferta para ficharlo ahora Yo ahí no puedo hacer nada Bueno Puedo renovarlo Pero no quiero renovarlo Isco vendido Vale Pues Isco seguirá Al Manchester City El Sevilla ¿De dónde saca el Sevilla 74 millones para fichar a Creos? No voy a negociar eso No voy a negociar eso 6 horas El Manchester City logra un chollo Bueno Si tú lo dices Si tú lo dices Que Isco es un chollo Pues Isco ya Si iba a jugar poco Menos va a jugar ahora La Juve ofrece a Weston McKennie Y 1.450.000 por Luka Modric Ni caso a esta oferta Tampoco lo de Kroos Y chicos Pues nada Vamos a acabar el mercado Vamos a acabar el mercado Y nos vamos a quedar a Vallejo en plantilla Porque parece que lo de Girondins Tampoco ha llegado a nada Si hubiese llegado a algo Ya se habría vendido No se ha vendido, ¿verdad? No, no se ha vendido O sí Uy ¿Os imagináis que hubiese llegado ahora? Lo que ha llegado es una oferta Por Eden Roque Es el Betis Han retirado a Modric Y una de cesión Por Miguel Gutiérrez Ha faltado una hora de mercado Aunque yo acepté Estas ofertas No se pueden cerrar Pues chicos Con esto Acabo El mercado El Betis confirma Las conversaciones con Valle Bueno El Betis quiere fichar a Valle Sería lo más random del mundo De la historia, tío Chicos Dejamos el episodio aquí No se como queda el tema de la inscripción de plantilla Porque al final Vallejo se ha quedado Ya veré como lo solucionamos Y que hará el siguiente episodio Donde empezaremos Enseñando Esa inscripción Y ya Bueno pues veremos Ya Continuaremos con la temporada Otro partido de Copa Ahora seguido Y ahora por cierto La Almería Equipo de segunda Y el Manchester United Aquí en la Champions Esto ya lo sabíamos ¿No? No sé si lo sabíamos Pero el bicho vuelve al Bernabéu Lo veremos en el siguiente episodio Chicos Espero que os haya gustado Este si es así Puedes dejar un like Y nos vemos Mañana Con más Chao Game over 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 Gracias por ver el video.